Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Adriana. Esto es Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo. Una vez más en otro video en donde hablaremos de perfumes, de oler rico, de fragancias hermosas, pero también hablaremos un poquitito de nuestra fe al final del video. Hoy les traigo un perfumito de la casa Miss Guided. Esta es una casa muy divertida, que presenta sus perfumes en un empaque un poquito no convencional, porque no son frascos de vidrio como generalmente. La gran mayoría de los perfumes son presentados, sino son latas. Son latas de metal que hasta parecen una bebida. Se llama Babe Power. Les voy a dejar una liga abajo en los comentarios de otro video, o me parece uno o dos videos que he hecho de otras fragancias de esta casa Miss Guided, que son divertidas, son bonitas y son, vaya, fuera de lo común. Yo creo que son regalos excelentes para una jovencita desde los 15, 16 añitos hasta 25, 26. Yo creo que son muy, muy divertidas y algunas son muy lindas. Tienen fragancias muy, muy, muy bonitas. Esta en particular que les traigo hoy se parece a un ícono de la casa Dior. Babe Power es un perfume dulce, un perfume frutal. De hecho, en la parte de arriba de la caja pueden ver que dice dulce, floral y frutal en la parte de arriba. Es un empaque muy bonito. Es un color rosa, digamos un rosa, como un rosa pálido. Y bueno, es la latita que dice por aquí Babe Power. Algo que se me hace muy simpático es que aquí dice que es un all the perfume for babe, para babe, no para damas, sino para una babe. Entonces, como les digo, es algo que se trató de hacer así como muy, muy divertido, muy casual. Este perfumito en lo particular tiene bastantes notas, se las digo. Abre con lo que es una cereza ácida. Tiene una nota de piña que es bastante prominente en este perfume. Tiene también arruy barbo, tiene manzana, pimienta rosa para darle un poquito de picorcito. Tiene también toronja o pomelo. En el centro es donde encontramos nuestras flores blancas, la flor de azar de naranjo, el jazmín. Tenemos peonia también. Y cerramos con algodón de azúcar, vainilla, almizcle y ámbar. Un perfume hermoso, un perfume que tiene una buena duración. Yo creo que nos está durando de cuatro a cinco horas, dependiendo de tu piel, dependiendo de tu pH. Tiene una proyección no tan intensa, un poquito más moderada, un poquito más se queda más cerca de ti, pero tú lo puedes seguir apreciando a través de las horas. Es un perfume súper, súper femenino y que se encuentra a buen precio. Esto se encuentra en el internet. De repente me las encuentro en tiendas de descuento. ¿A qué se parece? Muchísimas personas dicen que Bay Power se parece ni más ni menos a mi consentido de la casa Dior, que es Hypnotic Poison. Hypnotic Poison. Ahora los tengo los dos. Hoy sí tengo ese privilegio de poderlos comparar lado a lado y ya los he estado comparando lado a lado también para darles un poquito de más información sobre la duración y demás. Lo que les puedo decir es, en cuanto a duración, mi Dior se queda muy por arriba. Ok, mi Dior dura mucho más, sobre todo en ropa me dura y dura y dura y dura. Sin embargo, Bay Power tuvo una buena duración, muy decente duración, no una duración suspiro, una duración decente. Ahora, en cuanto al poder de proyección y en cuanto a la istela, también lo que es Dior, me quedo con Dior porque pues es mucho más amplia y es mucho más duradero, es mucho más percibible para los que están alrededor mío, más que Bay Power. Sin embargo, Bay Power yo creo que es una buena alternativa para Hypnotic Poison si este es la vibra que te gusta porque es un poco más ligero, es un poco más llevadero, por ejemplo, para el trabajo, para la oficina. Este es más pesado, este es muy sexy, este es para salir para la noche, puede ser un poquito muy empalagocito y ya saben, tiene como esa característica de que huele como a plastilina, Play Doh, un poquito. Entonces, es ese aroma muy, muy especial que este tiene, pero este tiene algo muy especial. Cuando me los puse los dos, de hecho, ahorita los traigo los dos. Sí noto la diferencia, definitivamente sí puedo decir, ok, se parecen, pero hay una diferencia. Lo que noto en Bay Power es muchísimo la nota de piña. Noto esa piña ácida en la trayectoria del perfume. Desde la salida, lo que es Poison se siente mucho más intenso, mucho más, como mucho más rico en las notas, en la combinación, mucho más complejo. Y lo que es Bay Power se siente más sencillo, quizás son menos notas, siento más el ácido de la piña y está ahorita ya mucho más suave. Entonces, puedo sentir la diferencia en la intensidad, la diferencia en la complejidad y la diferencia, obviamente, va a ser en la duración también y en la proyección. Sin embargo, por la combinación a lo mejor de precio y por lo que pueden encontrar mis Guided Bay Power, quizás es una buena opción, como les digo, para el día. Ahora, algo que sí tengo que decir, si no te gusta Hypnotic Poison de Dior o no lo conoces, no te asustes, no te sientas que no puedes tener este perfume porque realmente es parecido, pero no es igual. Si tienes la cereza, tienes la cereza ácida, pero no tiene esa nota tan, que se puede sentir hasta un poquito artificial, pero es lo que hace a mi Dior tan, vaya, que loco, mi consentido, porque se me hace súper diferente. Y este no tanto. Entonces, yo creo que es una opción bonita, una opción que aunque no lo conozcas, yo no creo que sea este un perfume que no debas de comprar si no lo conoces o que se pueda comprar ciegas. Yo creo que sí, porque es lo suficientemente inofensivo, pero también lo suficientemente original como para que te guste si te gustan los frutales y los florales. En la pizca de fe el día de hoy, quisiera hablar un poquito, aquí en Estados Unidos, esta semana nos vamos a encontrar con el proceso, el proceso electoral 2024. Como saben ustedes en todo el mundo, se está eligiendo por aquí a presidente. El país está muy dividido. Yo creo que como en todos lados en el mundo, hay mucha ansiedad de qué es lo que va a pasar. Hay muchas opiniones muy encontradas. Yo no estoy aquí para hablar de política ni para hablar de mis opiniones. Solo lo único que les quiero comentar es que digamos una oración, porque como ustedes saben, bien o mal, lo que pasa en Estados Unidos afecta a muchos de nuestros países, sobre todo los que estamos más cerca, sobre todo por ejemplo a mi México, afecta a El Salvador, afecta a Guatemala, afecta incluso al norte, afecta a Canadá. Lo que pasa en Estados Unidos se refleja por la magnitud y por la potencia que este país es, desgraciadamente. Entonces vamos a pedir una oración de que primero que todo se dé de forma pacífica. No queremos ninguna desgracia, no queremos que nadie salga lastimado, nadie en ningún lado. Entonces eso sería lo primero. Pero lo otro también es pensar cuáles son las repercusiones que este proceso electoral, en particular este ahorita en noviembre del 2024 pudiera llevar. ¿Cuáles son esas repercusiones? Mucha gente aboga, mucha gente es muy, vaya, habla demasiado alto en cuanto a lo que ellos creen o no creen. Yo creo que aquí yo lo que me quiero centrar es en mi fe cristiana, en lo que Jesucristo nos dice, en lo que nos enseña nuestra fe, porque no va a haber ningún candidato perfecto, no va a haber ningún sistema político perfecto. Pero es imposible. ¿Por qué? Porque están conformados de seres humanos y no todos nosotros tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestros, ahora sí que como dicen nuestros esqueletos en el clóset, entonces nada va a ser perfecto, pero sí tenemos que abogar por la justicia, tenemos que abogar por lo que es la caridad, el amor, por defender a los que están marginados, por defender a los más débiles. Eso es lo que Jesús nos dice que debemos de hacer. Y yo creo que en este mundo en el que estamos viviendo tenemos que ver también que no estamos, que ya llegamos a una era donde es lo que yo quiero y lo que yo quiero ahorita y si no lo consigo no me importa, no me importa a nadie, a los demás es yo, 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 yo. Y al final tenemos que pensar que Jesucristo nos invita a que no soy yo, yo soy al final, sino que es los demás, sino que es ayudar a los demás, dar a los demás, es el servicio. Él mismo lo dijo, yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Y si me quieres seguir, tienes que hacer exactamente lo mismo. Entonces pidamos por claridad en nuestro pensamiento, claridad en este proceso, por paz y porque nuestro mundo que está tan de cabeza pueda, que se pueda ver la luz de nuestro Señor, que si somos cristianos nos levantemos realmente erguidos con orgullo de nuestra fe cristiana. Un abrazo, bendiciones, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.